Muchas gracias, muchas gracias por preferir nuestro contenido informativo. Las exportaciones de frijol se incrementaron en el 2022. Estas cifras en comparación con el mismo periodo de 2021. Le ampliamos. Durante el año 2022, los volúmenes exportados de frijol nicaragüense superaron los registrados en 2021, con un 11.18 de incremento, que estuvieron acompañados de un aumento del precio internacional de 15.43%, lo que genera grandes expectativas sobre las exportaciones de este producto en el año 2023. Estamos hablando de que en volumen fueron 9.2 millones de kilogramos adicionales, que equivale a un 11.18%. Y en términos de valor monetario, la diferencia versus el año anterior fue de 25.6 millones de dólares, es decir, un 28% más. Aquí podemos notar, sí, que tuvimos un incremento en el precio del 15.43%. Entonces, ¿cuáles fueron las exportaciones de frijol en el año 2022? Bueno, 116 millones de dólares en exportaciones versus 90 millones de dólares en el 2021. De acuerdo al consultor, durante el año 2022 se experimentó una recuperación de las exportaciones de grano a los niveles registrados en 2020, puesto que en 2021 las ventas en los mercados internacionales sufrieron una baja. El año pasado habíamos nosotros tenido una baja, es decir, este año nosotros estamos básicamente exportando en términos monetarios la misma cantidad que se exportó en el 2020 y un poquito menos en términos de kilogramos del 2020. Sin embargo, recordemos que en el 2020 fue la pandemia y que hubo un acaparamiento muy fuerte por parte de países centroamericanos, Salvador principalmente, Honduras, de comprar frijol de Nicaragua, y entonces por eso era que había tenido ese comportamiento irregular en el 2020 por el COVID. En el año 2022 Nicaragua exportó frijol principalmente a Estados Unidos, seguido de El Salvador, Honduras, Costa Rica, Guatemala, Cuba, España, Canadá y Panamá. Yelquis Carrión, Voz TV.